Listo, ahora vamos a dibujar los tiros que es donde de pronto a veces se pierde, yo como voy a hacer, de donde saco la medida, la profe de donde saca la medida, bueno hoy te voy a enseñar como lo vas a calcular para cualquier talla. Cuando normalmente nosotros estamos haciendo prototipos o para trabajar al bulto pues como contadas, casi siempre nos fijamos, cadera más de 100, salemos acá 5 centímetros y medio, cadera menos de 100, salemos acá 4 centímetros y medio, pero pues es mejor tener como las medidas precisas de acuerdo a nuestro cuerpo. Entonces vas a tener en cuenta esta formulita que yo tengo acá y es que para sacar el tiro delantero lo que voy a hacer es tomar la medida del cuarto de cadera y esa la voy a dividir entre 4, es decir, un cuarto de un cuarto de cadera sea un cuarto peintiocho dividido por 4. Exactamente, ¿cuánto te da? 7 7, menos 2, 5, entonces esa va a ser la salida de tu tiro delantero, 5 centímetros y vas a subir los mismos 7 centímetros o 6, sube 6 centímetros para armar la curva de tiro y acá pones la curva de tiro. Y la vas a unir en curva, a veces tampoco sabemos cómo hacer esa curvita, entonces para que nos sirva de guía, desde el punto 8 así en diagonal mido 2 centímetros, listo. Puedo coger la regla curva de cadera y mira que me da aquí uniéndose con este punto, listo. O simplemente manual, yo voy a dibujar acá mi línea de tiro, listo. Ya tengo el delantero, ahora vamos con el posterior que es también muy fácil. Vamos a mirar primero la fórmula, la fórmula dice que voy a tomar también el cuarto del cuarto de cadera que son los 7 centímetros, ¿cierto? Sí, y a eso le sumo la mitad, o sea 3.5, me da 9 y medio o 10, 10 y medio, listo, entonces esa va a ser tu medida para el tiro, listo, entonces ya tenemos acá la salida del tiro que son 10 y medio, ¿sí? Y vamos a subir los mismos 6 centímetros que son los 6 centímetros, listo, ok, y dibujo igual mi curva de tiro saliendo acá, 2 centímetros, ¿sí? Y la dibujo pasando por esos 2 centímetros y no importa que esta línea quede así como muy larga, no importa, así va a quedar, ¿sí? ¿Siempre se suben los 6 centímetros o solamente...? No, sí, siempre como regla general ahí subimos 6 centímetros, listo. Perfecto.